En un mes hallaron solución al codo y la estructura flotante de este equipo para la extracción de trigo hacia la fábrica. Dentro, el compresor recuperado con la ayuda de técnicos de la refinería de petróleo, engrosa la lista de las invenciones que mantienen activa la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos. Para recuperar la industria en los momentos actuales, necesitamos cifras cuantiosas de dinero, de moneda extranjera, que supera más de los 3 millones hoy. El fruto de la disponibilidad técnica de la industria se sustenta en más de un 70% en el intelecto de nuestro colectivo de trabajadores. A la mitad está reducida la capacidad nominal de 700 toneladas por día en la industria de su tipo más grande del país, perteneciente a la empresa cubana de molinería del Ministerio de la Industria Alimentaria. El desgaste y la falta de piezas de una tecnología instalada en 2003 ha combinado al grupo técnico y a sus 75 innovadores a crear, reciclando materiales o autogestionando su fabricación con la industria nacional. Recuperamos a finales de este año el ventilador de alta de la línea B, que sufrió una gran avería. En su impelente nos tuvimos que hacer los ejes nuevos. De tal suerte, soluciones mecánicas, oleohidráulica o serviquímica de cienfuegos se convirtieron en sus aliados. También la industria militar Che Guevara, la Ignacio Agramonte de Camagüey y planta mecánica en Villa Clara. Nos fuimos a la tarea de recuperar un filtro de aspiración que no presentaba la parte de limpia, la aspiración, y tuvimos que reconstruir ese filtro. Las innovaciones ascienden a más de 50 trabajos, los cuales se encuentran todos en explotación. Muchos equipos tuvieron su puesta en marcha con esas innovaciones. En el cernido funcionan las mangas confeccionadas por un anirista y los motores reparados. Inventario del ingenio al que reta ahora el área de limpia para que la mayor industria de su tipo en Cuba continúe la distribución de harina al centro y en muchas ocasiones a todo el país. Inmari Barcia, Notisur.